Tiene una torta de res de 8 onzas, tiene un delicioso cerdo ahumado con un confite de moras, una cebolla tempura, bañada con una mayonesa de ajo y romero, acompañado de unos frijoles refritos con plátano maduro. Los invitamos a La 33 a probar esta deliciosa hamburguesa que se llama La Roja.